El INE presenta una denuncia en contra de Jaime Rodríguez Calderón ante la FEPADE por actos ilícitos en la recolección de firmas. Simulaciones de los apoyos, del uso de fotocopias, de la existencia de centros de producción de apoyos fundados en fotocopias que tienen un cauce penal. Lo que se hará el INE será modificar el debate para la participación del bronco. Se recortarán tiempos de respuesta a los candidatos. La calificadora Moody's cambia la perspectiva de México de negativa a estable. Detienen a un colaborador de Nemesio Ceguera Cervantes, el mencho líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La Secretaría de Gobernación dice que es necesario fortalecer a la policía estatal para combatir la violencia contra las mujeres. Entrega la PGR a Veracruz cuatro departamentos de lujo de Javier Duarte. El Senado avala la propuesta para analizar la eventual ratificación del TPP. Se incrementarían en 6.7%, haciendo además una contribución hasta de 1.5% al PIB de nuestro país. El secretario de Energía informa que la reforma impulsa un modelo eléctrico más sustentable. Respondió a la necesidad de garantizar la soberanía energética de México, a partir del impulso de un sector abierto, competitivo y sustentable. Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Rusia por Siria. El fundador de Facebook se pronuncia por regularizar el Internet y las redes sociales. No se conoce ninguna organización de vigilancia que brinda a las personas la opción de eliminar los datos que tienen. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura aquí en la Ciudad de México, 12 grados centígrados, según el Servicio Meteorológico Nacional. Desde aquí, como siempre, un saludo muy, pero muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Muy buenos días, Pati. Jueves 12 de abril del 2018, son las 6 con 32 minutos. Estamos listos para informarle. Saludo con mucho gusto también a Griselda Llebra, que se encuentra en la lengua de señas mexicana. Nos permite comunicarnos también con ustedes. Muy buenos días. Acompáñenos. Este es su informativo. Le tenemos la noticia al día. El Instituto Nacional Electoral presentó una denuncia ante la FEPAD en contra de Jaime Rodríguez Calderón. Esto por actos ilícitos en la recolección de firmas. Héctor Díaz Santana, fiscal especial para la atención de delitos electorales, comentó que se encuentra a la espera de que el INE entregue la documentación necesaria para ya poder iniciar las investigaciones. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó los motivos de la denuncia y dijo que existe comunicación permanente con la FEPAD. Investigaciones a propósito de las simulaciones, de los apoyos, del uso de fotocopias, de la existencia, digamos, de centros de producción, de apoyos fundados en fotocopias, que tienen un cauce penal, y eso es responsabilidad de la FEPAD ante quienes hemos dado vista, están avanzando. Y el flujo de información del INE a la FEPAD, y al revés, de la FEPAD al INE, es permanente. Y descartó que hay un conflicto o ruptura entre el INE y el Tribunal Electoral. Dijo que se trata de una construcción mediática. El asunto pleito es una construcción mediática. Hay una natural tensión en el diseño institucional del sistema electoral mexicano. La gran mayoría de las decisiones del INE se convalidan, otras no. Las decisiones del tribunal se acatan, y como ocurre en una sociedad democrática, me gusta decirlo, las decisiones de los órganos públicos se analizan, se discuten, son objeto de un diagnóstico público, y eso es lo que está ocurriendo. También, también, el consejero presidente del INE informó que van a esperar a que queden definidos los nombres de los candidatos para iniciar la impresión, por supuesto, de las boletas electorales. Esto debido a que el Tribunal Electoral analiza si avala o no el registro también del otro aspirante independiente, Armando Ríos Piter. Van a ser en total 280 millones de boletas electorales para los cargos de diputados, senadores, y para presidente de la República. Y en este contexto, el presidente de la Comisión de Debates del INE, Benito Nassif, informó que debido al registro de Jaime Rodríguez Galderón como candidato independiente, están realizando ajustes a los tres debates presidenciales. Les afirmó que la propuesta es redistribuir el tiempo de participación de cada candidato para que éste sea equitativo. Agregó que los objetivos siguen siendo los mismos, que los debates sean ágiles, entretenidos, y que den a los ciudadanos la información necesaria para que decidan su voto de manera más clara. El primer debate se llevará a cabo el próximo 22 de abril en el Palacio de Minería, en la Ciudad de México. A todo esto, el candidato independiente, Jaime Rodríguez Galderón, aseguró que él llega a la contienda, dice él, con las manos limpias. También resaltó la labor del Tribunal Electoral para avalar su candidatura. El INE tuvo evidentemente controversias hacia el interior, y más bien el INE se convirtió en un medio de comunicación, más que en una institución. El INE mintió, el INE, por eso el Tribunal rectificó el trabajo como siempre lo hace. El Tribunal es la máxima autoridad que tiene la actividad electoral, y tomó una decisión que nosotros argumentamos y que ustedes vieron. Rodríguez Galderón llegó a la Ciudad de México, donde realizará varias actividades previo al arranque oficial de su campaña, que va a ser en Monterrey el sábado. También dice que va a presentar una denuncia ante la FEPADE por el proceso que se realizó para denostar, según él, la figura de los independientes, y reiteró que no aceptará el financiamiento público. También hizo un llamado a todos los candidatos a rechazar estos recursos. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, informó que Jaime Rodríguez Galderón tendrá más de 7 millones de pesos de financiamiento adicional. El presupuesto original que tenía para su campaña era mayor a los 42 millones de pesos, mismo monto que el de la candidata independiente, Margarita Zavala. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso por terminar con la impunidad. En Tequila, Jalisco, dijo que tiene tres principios que lo inspiran. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Algo que la contienda electoral no será reñida. La elección del primero de julio va a depender de los ciudadanos y va a ser voto masivo a favor de nuestro movimiento. Entonces, no va a ser una elección reñida. Vamos a ganar, como se dice en el béisbol, por paliza o como se dice en el fútbol, por goliza. Por su parte, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mil, también reiteró su invitación para debatir con los otros presidenciables. En Acapulco, Guerrero señaló que su propuesta busca que los ciudadanos conozcan y contrasten las propuestas de cada uno. Dijo buscar el crecimiento de México. Reiterar una invitación nuevamente a todos los candidatos y a la candidata, a que no le saquen. Andrés Manuel López Obrador propone cancelar la reforma educativa, desaparecer el Seguro Popular, cerrar el nuevo aeropuerto y obstaculizar las inversiones productivas. Y todavía peor, ha dicho una y otra vez que dará amnistía a los criminales. Andrés Manuel, seamos serios, te llamo a debatir. Contrastemos cuál es el impacto real de tus ocurrencias y cuáles de mis propuestas en la calidad de vida de cada familia. En Monterrey, el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Naya, presentó una serie de acciones para impulsar la economía, entre ellas crear la figura del ombudsman para respaldar inversiones de empresarios. Propongo crear la figura del ombudsman de la inversión. Es decir, toda inversión legal y legítima merece la protección completa del Estado. Que el empresario o empresaria que arriesga su capital requiere de la certeza de que si alguna autoridad, por descuido o de manera intencional, genera barreras para atrasar o para impedir que se realice la inversión, podrá acudir a una institución del Estado que lo defenderá y estará de su lado hasta que dicha barrera quede plenamente superada. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo que usted ve México al día. En más información sobre las campañas, la candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala, aseguró que de ganar las elecciones va a defender a los ciudadanos del crimen organizado con las Fuerzas Armadas. Yo voy a defender a los ciudadanos, voy a defender a las familias y voy a utilizar todos los instrumentos legales que pueda hacer. Si para eso necesito a las Fuerzas Armadas, las voy a utilizar. Sí las voy a utilizar. Pero además ahorita nadie está proponiendo regresarlos inmediatamente al lugar donde deben estar. Porque mientras no tengamos fortaleza en las instituciones de seguridad que son las policías, no podemos regresarlas así nada más a los cuarteles. Precisó que es posible el despliegue o que el posible despliegue se hará con apego a los derechos humanos mientras fortalece a los policías. Esto lo dijo durante una conferencia de estudiantes de la Universidad de las Américas en Puebla. Las próximas elecciones del primero de julio estarán blindadas contra ciberataques. El Instituto Nacional Electoral está blindado contra ciberataques, afirmó el presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo. Al participar en el foro de análisis ciberseguridad en las elecciones, señaló que la base de datos del INE es la más grande y la más segura de México, pues cuenta con equipos de ciberseguridad internos y externos. En materia de ciberseguridad, en estos tres ámbitos, el Instituto Nacional Electoral no es una institución improvisada. Córdoba Vianelo reconoció que los sistemas del Instituto están sometidos a un intento permanente de intromisión a su sistema. Al mes nuestros sistemas reciben intentos de hackeo de más de cientos de miles de intentos. Todos ellos, dijo, han sido fallidos, lo que habla de la fortaleza de los sistemas de seguridad cibernética del INE. Asimismo, señaló que en los comicios del próximo primero de julio, la mejor garantía de que el proceso no será alterado es que los votos no solo los cuente el sistema, sino las y los mexicanos. Y la mejor garantía de que los votos se cuentan y se cuenta bien no es que el INE los cuente, sino que la cuentan las y los ciudadanos, que por cierto, hoy nadie sabe quiénes son. Y esto tiene una razón de ser, evitar que pueda haber un contacto indebido de los actores políticos de manera previa y por lo tanto influenciar indebidamente su función de contar con toda objetividad los votos. En el foro también participaron expertos de México y Estados Unidos, quienes advirtieron que si bien hay pocos riesgos de hackeo en el proceso electoral de nuestro país, las fake news o noticias falsas en redes sociales sí pueden influir en los comicios, tal y como pasó en Estados Unidos en el caso de Cambridge Analytica. Actualmente sí hay una movilización tipo Cambridge Analytica. No sabemos quién está haciendo, pero existe ahí. Este es el riesgo que tenemos que evaluar. Hay riesgos, pero no es un riesgo de influencia, es un riesgo de cambiar las mentes y los corazones de las personas, no es un riesgo de seguridad. Explicaron que en México existen 85 millones de cuentas en redes, de ellas 20.5 millones son falsas o duplicadas. Asimismo que del total de las publicaciones políticas de los usuarios, 38% son a favor de Morena, 22% a favor del PAN, 20% a favor del PRI y 20% representa a las personas que están indecisas, quienes podrían verse influenciadas por las fake news. En esa materia hicieron un llamado a mantenerse informados y no creer toda la información publicada en las redes, mientras que el INE reiteró que ya firmó convenios con Facebook y Twitter para identificar y erradicar noticias falsas. Para México al día, Antonio López. Y una terrible noticia. El aspirante del Partido Verde Ecologista, una diputación local en Mújica, Maribel Barajas, fue asesinada en Michoacán. El cuerpo de la víctima fue hallada en el rancho Las Flores con heridas producidas con un arma punzocortante. El líder estatal del Partido Verde Ecologista, Ernesto Núñez, exigió a las autoridades dar con los responsables del crimen. Asimismo, el INE condenó el asesinato e hizo un llamado a los actores políticos y a los ciudadanos a no incurrir en actos de violencia. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal capturaron a Jorge Sierra Estrada del Orejón, presunto operador de Nemesio Ceguera Cervantes, el mencho líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Se le investiga por ser presunto responsable de la venta y distribución de drogas y comercio ilegal de hidrocarburos. Al momento de la detención le encontraron tres armas de fuego, cartuchos, metanfetaminas y dos automóviles. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, indicó que es necesario fortalecer a la policía estatal para combatir la violencia contra las mujeres. Al encabezar la sesión ordinaria del Sistema Nacional de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, destacó la necesidad de modificar el marco legal para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. La PGR entregó al gobierno de Veracruz cuatro departamentos incautados al exgobernador Javier Duarte. Su valor es superior a los 10 millones de pesos cada uno y están en boca del río Veracruz. El gobernador Miguel Ángel Yunes informó que dos de ellos eran habitados por familiares de Karime Macías, esposa de Duarte, y en los otros dos vivió el exgobernador con su familia. También detalló que se le invirtieron más de 20 millones de pesos en obras de remodelación, además de una cava con capacidad para 500 botellas de vino, con valor solo de vino y de la cava de 12 millones de pesos. Y el Senado de la República avaló la propuesta para analizar la eventual ratificación del Tratado de Asociación Transpacífico, mejor conocido como TPP-11. En la reunión, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Béquer, destacó los beneficios de este nuevo acuerdo comercial. El TPP-11, en términos de la contribución que pueda hacer a las exportaciones de nuestro país, se incrementaría en 6.7%, haciendo además una contribución hasta de 1.5% al PIB de nuestro país. El objetivo de la reunión fue dar a conocer los alcances de este acuerdo, el cual permitirá el acceso de México a un mercado potencial de 498 millones de personas. La calificadora Moody's cambió la perspectiva de México de negativa estable, con ello la probabilidad de que la próxima administración política debilite la economía de México se redujo. La agencia calificadora agregó que los riesgos disminuyeron gracias a las sólidas negociaciones que han mantenido en la renegociación del Telecán en los tres países involucrados. Además, las reformas estructurales adoptadas en 2013 han aumentado, según Moody, la resiliencia, es decir, la capacidad de sobreponerse de la economía mexicana frente a las del extranjero. Vamos a otra pausa. Usted ve México al día. Usted ve México al día. Y en el mes de febrero de 2018, la tasa de desempleo en México se ubicó como la cuarta más baja entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, solo detrás de República Checa, Japón e Islandia. El organismo informó que en dicho periodo, México se mantuvo en una tasa de 3.3% por segundo mes consecutivo, una cifra por debajo del promedio de la OCDE, que fue de 5.4%. Además, precisó que de enero a febrero el desempleo en nuestro país disminuyó en 20 mil personas. El vocero de la presidencia Eduardo Sánchez y el secretario de Energía Pedro Joaquín Cotwell destacaron los avances de la reforma energética y aseguraron que garantiza las necesidades del suministro de luz de nuestro país. Aprobada en diciembre del 2013, esta reforma respondió a la necesidad de garantizar la soberanía energética de México a partir del impulso de un sector abierto, competitivo y sustentable. Gracias a ello, ha sido posible enfrentar el reto de transformar el sector eléctrico de un modelo tradicional y monopólico a uno moderno, diversificado y eficiente. El secretario de Energía informó que la nueva reforma impulsa un modelo eléctrico más sustentable que permitirá acceder al desarrollo de energías renovables. La reforma eléctrica no solo es la reforma de la competitividad económica por excelencia, sino también es la reforma que está produciendo una revolución ambiental en México. Está produciendo cambios extraordinariamente positivos en la manera en que los mexicanos estamos generando electricidad. Estos cambios permitirán reducir la emisión de gases del efecto invernadero, además, por supuesto, de una disminución de costos en la generación de electricidad. Y como parte de la estrategia de expansión global de Aerolínea Air Canadá, busca fortalecer su presencia en México. En los últimos años se ha incrementado el turismo entre México y Canadá. Justo con la eliminación de la visa, casi se ha duplicado el número de mexicanos que viajan al país norteamericano, mientras que nuestro país es el segundo destino favorito entre los canadienses. Para este año estamos esperando un crecimiento del 36% contra el año pasado en asientos disponibles en el mercado México-Canadá. Este año, que acaba de terminar, 2017, vio 350 mil mexicanos visitar Canadá. Eso, por sí mismo, ya es más que el máximo que se había visto jamás, inclusive antes de la imposición de la visa, que fue alrededor de 275 mil visitantes. Los directivos de la aerolínea Air Canadá precisaron que con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la relación entre México y Canadá está en su mejor momento. Ante esto, la compañía quiere fortalecer su presencia en nuestro país y para ello, los directivos se mostraron a favor de la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una infraestructura que, aseguraron, haría más competitivo a nuestro país a nivel mundial y en la cual ya tienen pensado invertir. La construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que está programado para ser lanzado o abierto en 2022, es de tremenda importancia. Como una empresa que invierte en México, el poder tener la capacidad de acceder a slots y a puertas de embarque nos va a permitir seguir invirtiendo en activos para México. Actualmente, Air Canada cuenta con 21 rutas a 7 de los principales destinos turísticos y de negocios en México, ofreciendo vuelos directos desde 7 ciudades canadienses. Y entre las principales acciones que hará la aerolínea para incrementar su presencia en nuestro país, está la reapertura por cuarto año consecutivo de la ruta estacional Ciudad de México-Montreal, así como la entrada de nuevas aeronaves de última generación. México continúa siendo un destino muy importante para los canadienses en términos de que México y Canadá comparten intercambios culturales y educativos, inversión en capital y desarrollo del turismo. Nuestro objetivo es, para 2020, ser la décima, estar dentro de las diez más grandes del mundo. Como parte de esa estrategia de crecimiento, los últimos cinco años hemos invertido 10 mil millones de dólares en varias áreas de negocio, la gran mayoría obviamente en el desarrollo de nuestra flota, donde hemos incorporado los nuevos aviones de tecnología moderna como el Boeing 787, el 737 MAX y el Bombardier C-Series. Para México al Día, Emanuel Morales. El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, valoró positivamente la decisión del presidente Donald Trump de enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México para, dice él, afrontar la crisis de droga. Tenemos una crisis aquí, lo sabemos, el presidente lo sabe y estamos decididos a hacer algo al respecto. El fiscal de Estados Unidos también habló sobre el aumento de jueces de inmigración para agilizar los procesos. Ahora los estamos ordenando que completen al menos 700 casos al año. Es aproximadamente el promedio que los jueces han estado completando, aunque algunos están muy por debajo de eso. Y por segunda ocasión, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, fue interrogado por congresistas estadounidenses. El director ejecutivo de esta red social aseguró que sus propios datos personales estaban entre los que fueron compartidos inapropiadamente con la consultora política Cambridge Analytica. Asimismo, rechazó que los usuarios de Facebook no tengan suficiente control de sus datos. En Facebook, usted tiene control sobre la información que comparte y coloca ahí. Puede quitarlo en cualquier momento. Puedes eliminar la información y, por supuesto, si quieres, puedes dejar Facebook. No se conoce ninguna organización de vigilancia que brinda a las personas la opción de eliminar los datos que tienen. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Vamos a nuestro primer resumen. El INE presentó una denuncia en contra de El Bronco por irregularidades en sus firmas. El Instituto esperará la definición de la FEPADE antes de imprimir las boletas. La Secretaría de Energía afirmó que la nueva reforma disminuirá los costos en la generación de electricidad. La calificadora Moody's cambió la perspectiva de México de negativa a estable. En noticias internacionales, el fiscal general Jeff Sessions dijo que la militarización de la frontera pondrá fina a la crisis de drogas y violencia. Más adelante, la Feria Nacional del Libro de León se realizará del 27 de abril al 6 de mayo. Y en los deportes, el presidente Enrique Peña Nieto recibió la Copa Mundial de la FIFA en Los Pinos. El presidente Donald Trump advirtió vía Twitter que ya preparó una ofensiva contra el régimen de Bashar al-Azhar en Siria. Aseguró que Rusia debe prepararse ya que los misiles que lanzará, dice él, son de última tecnología. Y bueno, esto lo comentó en Twitter luego de que Moscú aseguró que va a derribar los proyectiles que se han enviado desde Washington. Donald Trump culpó al fiscal Robert Mueller, que investiga la injerencia rusa en las elecciones del 2016, de provocar la peor relación entre Moscú y Estados Unidos desde la Guerra Fría. El Kremlin no tardó en responder a las amenazas de Trump. Aseguró que un ataque de Estados Unidos en Siria solo destruiría la presunta evidencia de un ataque químico. Agregó que las ofensivas estadounidenses deben estar dirigidas a los terroristas y no al régimen que gobierna legítimamente el país árabe. En Colombia, al menos ocho policías murieron en un ataque con explosivos en contra de un vehículo de la Fuerza Armada que transitaba por una carretera al noroeste del país. De acuerdo con las autoridades, la zona donde ocurrió esto, pues hay una fuerte presencia del Clan del Golfo, que es la principal banda criminal de Colombia. Los agentes participaban en un proceso para restituir tierras a campesinos desplazados por el conflicto armado con la exguerrilla de las FARC. Y el Papa Francisco reconoció que cometió errores de percepción sobre el caso del obispo chileno, Juan Barros, acusado de abuso sexual a menores. En un principio, el sumo pontífice había defendido al obispo, pero ahora, después de haber recibido el informe de la investigación, convocó a una reunión en Roma con autoridades eclesiásticas chilenas. El Papa, en un comunicado, pidió perdón a todos aquellos a los que ofendió por la falta de información veraz y equilibrada. Ya es jueves, jueves de nuestra sección Rebotando Ideas. Ya está aquí con nosotros en el estudio Mauricio Huesca, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien hoy nos va a resolver las deudas, digo las deudas, fíjate en qué estoy pensando, las dudas de una estudiante de la Universidad Anáhuac sobre el proceso electoral. Pero, oye, a mí sí me gustaría preguntarte, porque sí es el tema que está en este momento en la mesa, es toda esta decisión que se tomó con respecto a los independientes, ¿cuál es el impacto que tú ves como consejero del proceso electoral? Bueno, pues primero, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio. El impacto yo lo veo, al margen de que la autoridad electoral, el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en materia electoral en nuestro país, sí ve un impacto pernicioso en la percepción ciudadana. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral llevó un proceso de 120 días de revisión día a día de las firmas de apoyo de las candidaturas independientes. A lo largo de estos 120 días no fue humiso, fue bastante transparente al publicar el avance que tenían todos ellos y todas ellas y les fue diciendo cuáles eran los picos que tenían y las inconsistencias que en cada caso iban registrando. Los propios aspirantes también tenían su propio sistema y podían ir revisando conforme a los folios quiénes eran los brigadistas que estaban teniendo una actuación irresponsable de estar subiendo firmas de apoyo sin firma, sin foto. Y peor aún, pasando estos 120 días, el Instituto Nacional Electoral, al detectar simulaciones de credenciales para votar, todavía les dio una ampliación de plazo adicional a las candidaturas para que pudieran justificar. Todo esto fue dentro de estos 120 días más los cinco ampliados en el cual los aspirantes tuvieron una oportunidad de contrastar contra la autoridad estas firmas de apoyo. La percepción de la ciudadanía es que no alcanzaron porque hubo irregularidades y hubo simulaciones. La resolución del tribunal, que tendremos que respetar porque es nuestra máxima autoridad, la verdad es que sí genera una percepción negativa en la ciudadanía respecto de... Él abiertamente, la autoridad nacional nos había dicho que no cumplía con el 1% porque tenía firmas inconsistentes y el tribunal a partir de un argumento de faltar a la garantía de audiencia que en todo momento la tuvieron garantizado los aspirantes, pues ahora sin ni siquiera dar oportunidad de línea de reponer el procedimiento, dice, suben a esta persona. Entonces, eso es lo delicado en la percepción ciudadana. Bueno, pues ahí está la opinión en este contexto fundamental dentro de la campaña, de las campañas en México. Gracias por esta parte. Mauricio, vamos a darle voz precisamente a los jóvenes, jóvenes mexicanos, este estudiante de la NAWAC. Vamos con Shanik. En los órganos públicos autónomos, ¿cuál es la diferencia entre Instituto Electoral y Tribunal Electoral de la Ciudad de México? Ah, pues Viro, pues muy adobe esta pregunta. Pues sí, la diferencia esencialmente, estriben que la Autoridad Administrativa Electoral, el INE y los institutos electorales de las entidades federativas como el nuestro en la Ciudad de México, lo que hace es organizar la elección, preparar la elección, revisar que los partidos políticos lleven los procesos y procedimientos de elección de candidaturas bajo el régimen democrático, revisar que los candidatos o aspirantes independientes puedan tener un proceso limpio, equitativo y neutro de captación de firmas de apoyo y validar todo esto para ver si hay condiciones idóneas o no de poder validar los preparativos de elección y la elección misma. Por su parte, el Tribunal Electoral, pues es el contrapeso. En la Ciudad de México tenemos nuestro Tribunal Electoral también, que es revisado incluso por el Tribunal Electoral Federal, en el cual es toda una cadena escalonada de autoridades electorales que justamente lo que hacen es buscar este contrapeso entre las autoridades que revise todo. Ustedes recordarán cuando las elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobernación, no había un contrapeso. Bueno, tenemos a la Corte, pero la Corte no tenía un instrumento legal que pudiera decir esta elección se anula y es obligatoria en medición. Solamente emitir recomendaciones. El nuevo sistema lo que nos permite es que la autoridad organiza y califica una elección local y el Tribunal Electoral revisa y ve que todo esté conforme al parámetro constitucional. Perfecto. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué desventaja se ocasiona a nivel social que las personas no sepan cómo se organizan las elecciones en la Ciudad de México? Pues bueno, eso nos pregunta muy... Críticas, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Pues que implica que el desconocimiento de un proceso electoral, de cómo se organiza, es justamente la falta de credibilidad de la ciudadanía, la apatía para poderse emitir su sufragio, porque muchos de ellos, al no saber cuáles son los blindajes que se están haciendo para cuidar una elección, se quedan con la percepción de antaño en el que había un partido hegemónico y todas las situaciones pasaban por dedazo y pues prácticamente desde que sabíamos quién era el precandidato ya era el presidente o el senador o el gobernador electo. Ya con el modelo, si desconocemos cuáles son los procesos y procedimientos de que lleva a cabo la autoridad y que la elección la organizamos todos los ciudadanos en general, porque se instalan más de 130 mil casillas, pues esto ya genera en una percepción de certeza. Bueno, Mauricio... Pues vamos a ir a una pausa y concluimos en un momento más. ¡Gracias! Mauricio, pues ya para concluir las dudas de Shanik de la Universidad de Anahuala. Vamos con ella. ¿Cuál es el impacto ambiental y de responsabilidad social que deja el uso de materiales después de las elecciones? Muy interesante esa pregunta. ¿Qué pasa con todo lo que ustedes construyen? Fíjate que el Instituto Electoral de Ciudadanos particularmente lo que hacemos es, a diferencia del INE, es si rehabilitamos todo el material electoral, recogemos el material electoral al día siguiente a la elección en unas campañas que tenemos de recolección y eso nos ha permitido que para este proceso electoral no hayamos tenido que comprar canceles que nos ahorraron cerca de 80 millones de pesos para esta elección. Es decir, nosotros las rehabilitamos, los limpiamos y cambiamos las tapas de las urnas, de los canceles que sean rescatables y con esto ahorramos 80 millones de pesos. Adicionalmente, tenemos programas para que los partidos políticos reciclen toda la propaganda política después de la jornada electoral y obligamos a los partidos políticos, esto es bien importante, que toda su propaganda política sean materiales reciclables, biodegradables y que no contengan sustancias tóxicas y de esta manera generar un impacto ambiental menor porque se producen toneladas de documentación y lo que buscamos es hacer campañas que sean más amigables con el medio ambiente. Y fíjate qué interesante la preocupación que tienen los jóvenes porque por un lado está la parte política, saber lo que es un proceso, pero bueno, también estas otras cosas como es el cuidar el medio ambiente que por cierto es una de las causas en las que muchos jóvenes se meten, que es cuidar el medio ambiente. Desde luego, muy preocupados y la verdad es que me da gusto que las jóvenes se encuentren en estos temas de ambiente. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar con nosotros esta mañana de jueves. Gracias. Muchas gracias. 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 Así es, y hoy en nuestra sección de una mirada a la cultura nos acompaña en el estudio el artista plástico Mario Sarsa Zarraga, con quien hablaremos de la obra escultórica El Hombre de los Columpios. Muy buenos días, una obra que a mí me pareció estupenda, pero me gustaría que nos platiques tu descripción de qué se trata su realización, en fin, todo lo que constituye. El Hombre de los Columpios, Omar, Pati, buenos días. Es un proyecto que se creó especialmente para los niños, para romper esta barrera que nos imponen desde pequeños entre el arte y nosotros como espectadores, acercar a los niños desde temprana edad al arte y de una manera interactiva, de una manera divertida. Son cuatro esculturas monumentales que se encuentran en el Parque La Mexicana, recientemente inaugurado por el doctor Mancera. Sí. Bueno, hablabas tú de algo que es fundamental, ¿no? El arte, desde las primeras etapas de la vida, hay muchos estudios al respecto, en el sentido de que el arte ayuda mucho en la formación intelectual, en muchos aspectos de la vida de los seres humanos. Es correcto, y aquí se conjuntan dos elementos muy importantes, Pati, que es la naturaleza y el arte. Y los dos interactúan de manera muy similar con nosotros, ¿no? Son esenciales para nuestro bienestar. Por supuesto, bienestar intelectual, bienestar físico, bienestar en todos sentidos. En todos los sentidos, exactamente. Entonces, para mí era muy importante esta experiencia cognoscitiva para los niños, de acercarlos desde temprano a través de la experiencia del columpio o a la inversa, ¿no? Que a partir de la forma de la escultura indagarán más sobre la experiencia de columpiarse. Es una manera divertida, han tenido buenas respuestas las esculturas. Visito con frecuencia el parque, veo familias que están ahí, que amarran al perro de la pierna, que se están columpiando, y no solo niños, también adolescentes, adultos, que hacen uso de estas esculturas. Platícanos más de tu obra, independientemente de esta obra escultórica, El Hombre de los Columpios. ¿Cómo estás fundamentando tú tu construcción artística? Es una pregunta bien, bien interesante, Omar. Podríamos escribir una tesis acerca de eso. No, porque eres muy joven. De hecho, existe una fundamentación artística muy interesante, basada sobre todo en filosofías de Hannah Arendt, de Elliot Eisner, que hablan de la importancia de acercar a los niños al arte. Y no solo en espacios públicos, también en las escuelas, porque el arte desarrolla habilidades en nosotros poco exploradas, por así decirlo. Y fíjate, acabas de tratar, bueno, de tocar el tema de Hannah Arendt, una filósofa alemana que tuvo esa gran preocupación sobre la maldad en los seres humanos. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad de las personas? Es correcto, es correcto, pero aquí lo interesante es el tema de la niñez, que para mí es la etapa más pura del ser humano. Claro. Es una etapa virtuosa. Todos somos puros a esa edad. Claro. Nos vamos maleando conforme pasa el tiempo. Así es. Entonces, bueno, para mí fue un incentivo, ¿no? Por supuesto. Y surgió, contestando un poco a la pregunta anterior, Omar, surgió después de una convocatoria en la que participé para un hospital infantil, y dije, bueno, vamos a hacer algo un poco más grande, porque esa vez fue una esculturita, y se desarrolló el proyecto a través de dos años y medio casi, y afortunadamente se pudo concretar y pudo ver la luz al final. De manera muy breve, ¿qué sientes cuando ves una respuesta entusiasta de los niños frente a la obra? Gratificación, gratificación. Satisfacción por el trabajo que conlleva todo esto. Muy bien, muy bien. Mario Sarsas Arraga, pues gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Que nos hayas abierto las puertas a tu persona, a tus ideas, y por supuesto a tus esculturas. Muchísimas gracias. Ojalá puedan visitar el parque. Por supuesto. Gracias, gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Esto es México el Día. El INE asegura que las elecciones del 1 de julio estarán blindadas de ataques cibernéticos. La Secretaría de Gobernación dice que es necesario fortalecer a la policía estatal para combatir la violencia contra las mujeres. El Senado avaló la propuesta para analizar la eventual ratificación del TPP. Esta mañana, Mauricio Huesca nos habló sobre la decisión que tomó el Tribunal Electoral y el impacto que tuvo en la ciudadanía. Abiertamente la autoridad nacional nos había dicho que no cumplía con el 1% porque tenía firmas inconsistentes y el tribunal a partir de un argumento de faltar a la garantía de audiencia, que en todo momento la tuvieron garantizados los aspirantes, pues ahora, sin ni siquiera dar oportunidad al INE de reponer el procedimiento, dice, suben a esta persona. Entonces, esto es lo delicado en la percepción ciudadana. En noticias internacionales, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se pronuncia por regularizar el Internet y las redes sociales. Más adelante, en los deportes, listos los cuatro invitados a las semifinales de la Champions League. Y los escritores Irving Welch, José Ovejero y Sabina Berman participarán en la 29ª edición de la Feria Nacional del Libro de León. La Fiesta de la Palabra celebra su edición 29 con un programa editorial que reúne a destacados autores nacionales y extranjeros. El escocés Irving Welch dará la charla Música y Literatura del Siglo XXI. También acudirán a la cita el español José Ovejero, Premio Alfaguara de Novela, el argentino Eduardo Saqueri y la mexicana Sabina Berman. Es otra cosa que le hemos apostado que las propias plumas empiecen a ver que en la final pueden ir a presentar por primera vez su obra. Hace tres años había tres o cuatro primicias internacionales y locales, ahora ya traemos alrededor de treinta y tantas, incluso ya algunas internacionales desde el año pasado. En el marco de la feria se realizará el primer encuentro regional de promotores de la palabra, dirigido a especialistas de la lectura. Además de los tradicionales talleres para niños y jóvenes, se organizarán concursos de oratoria, ajedrez y rap, así como la presentación de los trabajos ganadores de cartel, novela y cuento. La conciencia de la palabra yo creo que se va dando justo a partir del juego y esto es muy importante, les espera una serie de experiencias diversas, les espera poderse enfrentar y escuchar a otro niño narrando una historia, así como a una persona que puedan admirar muchísimo, como Luis Pecetti. La feria hace tres años tenía 147 sellos editoriales, hoy tenemos más de 350, siguen siendo no los que queremos, pero sí una cantidad importante y un avance exponencial en esto que pretendemos tener una feria con novedad editorial rica y para toda la familia. La Feria Nacional del Libro de León 2018 se realizará en Poliforum del 27 de abril al 6 de mayo. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Y México es tu museo. Muchos son los sitios de nuestro país donde la historia dejó una huella imborrable. Y fue aquí, en la ciudad de Guanajuato, que un hombre y una piedra definieron el rumbo de la guerra de independencia. Acompáñame a conocer a la Alhóndiga de Granaditas. Construida entre 1796 y 1809 por orden del virrey Miguel de la Grúa Ibracinforte, fue utilizada para vender y almacenar maíz, trigo y otros granos. De ahí su nombre, Alhóndiga, y apodada por los mismos guanajuatenses como Palacio de Granaditas. A menos de un año de ser inaugurada, el 28 de septiembre de 1810, las fuerzas insurgentes comandadas por Ignacio Allende y Miguel Hidalgo tomaron la ciudad de Guanajuato. Fue entonces que los ciudadanos de élite, junto con el intendente Juan Antonio Riaño y sus tropas, se acuartelaron en la Alhóndiga para resistir el ataque. Hidalgo no contaba con los recursos para romper la defensa realista y tomar el edificio. Fue entonces que el minero, Juan José de los Reyes Martínez Amaro, mejor conocido como el Pípila, armado con una antorcha y una loza de piedra que cubría su espalda, se abrió camino en el fuego cruzado e incendió la puerta principal de la Alhóndiga, permitiendo el acceso y victoria del ejército insurgente. En 1811, los líderes independentistas Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez fueron fusilados y decapitados. Sus cabezas se exhibieron en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, como advertencia a todos los que se sumaran al movimiento insurgente. Estas permanecieron allí hasta 1821, cuando se consumó la independencia de México. Durante el siglo XIX, la Alhóndiga funcionó como cuartel militar. Almacén, escuela y prisión, hasta el 26 de junio de 1958, que fue reinaugurada como el Museo Regional de Guanajuato Alhóndiga de Granaditas. Actualmente es una de las sedes principales del Festival Internacional Cervantino y cada año recibe a miles de visitantes que contemplan los eventos culturales de este recinto. Si deseas conocer más sobre la Alhóndiga de Granaditas, te invito a visitarla en la ciudad de Guanajuato y admirar personalmente sus colecciones, murales, actividades y otros servicios que ofrece. Desde la época colonial hasta nuestros días, la Alhóndiga ha permanecido firme como un fiel testigo de nuestra historia, sumándose así a la gran cantidad de sitios que hacen de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento. Porque México es tu museo. Gracias Benjamín, no a unos con más cultura, nuestros colegas del Canal 22 nos tienen esto. ¿Qué tal? Como siempre, es un placer saludarlos a ustedes y a todo el auditorio de México al día y nos vamos con la información cultural. Un clásico del siglo de oro español sigue retumbando en los primeros instantes de esta centuria. Fernando Bonilla trae Fuente Ovejuna a México. El que un texto que originalmente habla de la transición del feudalismo al Estado se mantenga tan vigente y quepa perfectamente en una sociedad como la del México contemporáneo, en donde hay comunidades en las que no hay ley, no hay justicia, no hay policía y el gobierno es parte del problema, habla de la pertinencia de montar una obra como algo en Fuente Ovejuna. Fernando Bonilla hizo una adaptación, creo yo, muy inteligente, donde hace un puente que la verdad que a la hora de hacerlo resulta muy natural, que es el tema de Fuente Ovejuna, con los acontecimientos que de pronto ocurren en este país, donde la sociedad está cansada del abuso de los grupos del crimen organizado y de un gobierno no solo pasivo, sino coludido. Entonces, pues quedaba como anillo al dedo, transformar al comendador en un jefe de plaza y quedaba como anillo al dedo trasladar Fuente Ovejuna a cualquier pueblo del interior de la República, de Tierra Caliente a Tijuana, el que me digas. Adaptada y dirigida por Fernando Bonilla, basada en Fuente Ovejuna de López de Vega, cuenta con las actuaciones de Héctor Bonilla, Carlos Corona, Ricardo Esquerra, Juan Carlos Medellín, Francia Castañeda, Malcom Méndez, Patricia Ortiz y Valentina Sierra, y se presenta de jueves a domingo en el foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario. Ya lo escuchábamos, un clásico universal, López de Vega. Antes de despedirnos, la invitación a que nos sigan en las redes sociales, Agencia N22, en Twitter. Muchas gracias y excelente día. Gracias, mi querido Rafa. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuáles son las más frecuentes, doctora? Pues mira, dependiendo del grupo de edad en el que hablemos, pero en general las podemos dividir entre virales y bacterianas. Finalmente, muchas sí son virales, sobre todo en los niños pequeños menos de cinco años. Ya los adultos tenemos más infecciones bacterianas, sobre todo por bacterias del tipo intestinales como sería E. coli, salmonella, shigella, que son como más sonadas en la comunidad. Cuando hablamos de enfermedades gastrointestinales, lo que se nos viene a la mente inmediatamente es el uso de antibióticos. Y el uso de antibióticos pareciera que es algo como normal, pero en ese tipo de enfermedades hay que tener claro cuándo utilizar antibióticos y cuándo no, doctora. Lo que dices es súper importante, Pati, sobre todo ahora que tenemos muchos problemas de resistencia antimicrobiana. Nosotros no indicamos antibióticos de primera instancia, por lo que te comentaba, que muchas son virales y muchas se autolimitan, que también es lo importante. El momento indicado para iniciar los antibióticos es cuando un paciente persiste con evacuaciones diarreicas más de tres días, fiebre o evacuaciones con sangre. Ese es el momento que nosotros pensamos que ya es indicado iniciar los antibióticos. No, pues son síntomas muy importantes porque luego muchas veces, doctora, hay también hasta diría yo que la demanda de los pacientes de decirle al médico, doctor, me siento mal, recétame un antibiótico. Sí, claro, muchos pacientes incluso te exigen la primera evacuación diarreica, pero la realidad es que la gran mayoría se van a autolimitar en los dos, tres primeros días. Hay algunas indicaciones según el tipo de paciente, si son pacientes con algún tipo de inmunocompromiso, con alteraciones en las defensas, bueno, ahí es otro tema, pero la gran mayoría se van a autolimitar. Entonces, hay que explicarle muy bien a los pacientes que dos, tres días máximo y si no, bueno, entonces ya recurrimos a los antibióticos. Pues es importante eso de los días, para tenerlo muy en mente al momento de tener algún síntoma de enfermedad gastrointestinal. Doctora, finalmente me gustaría que nos hablara de cómo podemos prevenir ese tipo de enfermedades, si hay forma, sobre todo en el caso de las infecciones de origen bacteriano. Sí, por supuesto, es súper importante, de entrada, lavado de manos, ¿no? Eso es básico y hay alimentos justo que se relacionan con este tipo de infecciones. Entonces, sobre todo lácteos hay que tener mucho cuidado, pollo, huevo, que siempre esté bien cocinado, bien, bien, hamburguesas o carne molida, también hay que tener mucho cuidado con este tipo de alimentos, que siempre estén con una cocción adecuada y también evitar mariscos crudos, que también ahí podemos encontrar este tipo de bacterias. Sí, y sobre todo comer mariscos crudos en la calle, ¿no? Que es también una de nuestras costumbres muy arraigadas de los mexicanos, comer en la calle, ¿no? Sí, exacto, comer en la calle, bueno, a veces tiene sus limitaciones, pero bueno, sí evitar sobre todo estos tipos de alimentos, Pati. Pues, muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros y sí, ojalá que la gente haya tomado en cuenta o tome en cuenta sus recomendaciones, ya escuchó usted, pues, en el caso de las enfermedades gastrointestinales. Sí, Pati, hasta luego, buenos días. Vamos, vamos a otra pausa, esto es México. Vamos, vamos a otra pausa. 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 Considerado un recinto de élite militar, a este lugar llegaban los combatientes que buscaban graduarse como guerrero águila y guerrero jaguar, que eran los rangos más altos otorgados a los gobernantes o líderes de los ejércitos azteca. Desde la fachada y al interior se aprecian figuras como la serpiente, el jaguar y águilas, símbolos de esta cultura. El pueblo de Malinalco cuenta con ocho barrios principales, cada uno con su capilla. En el centro se encuentra la Iglesia del Divino Salvador y al costado el Convento de Malinalco, fundado en el siglo XVI por frailes agustinos, en cuyas paredes y bóvedas se observan pinturas que representan la flora y fauna del municipio, con una cosmovisión prehispánica. Vale la pena recorrer las calles o comercios en busca de los tradicionales rebozos tejidos en telar de cintura, con los cuales los artesanos también elaboran zapatos, ropa y accesorios. Elaboradas con frutas de la región, las deliciosas nieves de Malinalco son parada obligada para todos los visitantes, quienes pueden elegir entre sabores tradicionales como guanábana, limón y coco, o combinaciones originales con carabaza dulce, almendras y piñón. Al caer la tarde, no hay quien se resista al aroma y sabor del pan de dulce y bolillos, elaborados en hornos de piedra. Para conocer a fondo las costumbres y tradiciones de este pueblo, basta con recorrer el Museo Universitario, donde se exhiben piezas arqueológicas originales y réplicas de pinturas rupestres que han sido encontradas en la zona, así como una representación del Cuauhcali. Nombrado Pueblo Mágico desde 2010, Malinalco atrapa al turismo nacional y extranjero por la calidez de su gente, arquitectura e historia. Y este jueves a las 12 horas, el presidente Enrique Peña Nieto recibirá la visita oficial de la primera ministra del Reino de Noruega, Erna Solberg. Más tarde, a las 13.50 horas, darán un mensaje a medio sexto en Palacio Nacional. Vamos al resumen. El INE presentó una denuncia en contra de El Bronco por irregularidades en sus firmas. También reducirá los tiempos de los candidatos en los debates electorales debido a la inclusión de El Bronco. En noticias internacionales, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, aseguró que la regularización de redes sociales es inevitable. Esta mañana, Mario Sarsa Zárraga, artista plástico, nos habló sobre su obra escultórica, El Hombre de los Columpios. Son cuatro esculturas monumentales que se encuentran en el Parque La Mexicana. Es un proyecto que se creó especialmente para los niños, para romper esta barrera que nos imponen desde pequeños entre el arte y nosotros como espectadores. La Feria Nacional del Libro de León se realizará del 27 de abril al 6 de mayo. Y en los deportes, Real Madrid avanzó a las semifinales de la Champions League con un penal de último minuto. Gracias, Pase Monito Jueves. Así es, este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásale. Pase Monito Jueves. Pase Monito Jueves.